Oye, para insultar a Cerato solamente Jorge, Esteban y yo, no admitimos argentos, es tonto cera, pero es nuestro tonto. Rapustin 737 dice, fueron esos ojos sexys. Jorge Huite dice, ya Dios mío. Papito arroba rapustin 737. Ok, estamos a una partida de los, de los 1100. Es esta, es esta partida la de los 1100 señores. Déjenme concentro. P5YCH0K1Y3R. Dice, no duró ni un día el nuevo sur. Ni se suscribió. Ni se suscribió. Esto chaco, nadie se suscribe. Pinche changos. Solo vienen a lucrar. Solo vienen a... Solo vienen a pinches pasarla bien, pero nadie deja un maldito peso en este stream. 1120 es la marca de Iron Chef. Jorge Huite. Dice, no puede ser la de 1100. Si jugaras contra alguien de tu mismo elo, ganas 10 puntos. Charlier 007. Dice, pues es que, ¿qué le pasa a ese chango? Insultando a la progenitora de Cerato, eso hasta yo sé que está mal. Jajaja. Miren. Reggaetón. Si hicieran insultos con el coco. Y no sus clásicos chistecitos de la primaria. No tendría problema. Me dice, good luck, ha fun. Papito. Esto no es de suerte. Esto no es de suerte, papito. Esto es de habilidad. ¿Cómo que good luck, ha fun? ¿Cómo que good luck, ha fun? Esto no es de suerte. Esto es de fucking habilidad. ¿Qué te mueves, hija de putuda madre? Pero falta que me ladres. Charlier 007. Dice, de donde yo vengo, se dice gracias. Eso me gano por defender a este leguleyo hijo de Danny Flo. P5YCH0K1Y13. Vengo a jugarme la vida. Dice. Yo vengo a jugarme la vida aquí. No me voy a decir. Cera, te reto a un duelo. Jorge Wittles. ¿Del duelo? Dice. A su verga. Si le ganas, llegas a mil cien exactos. Se viene, señores. ¿Neta? ¿Ya sacaste los cálculos? Este chango. ¿Este chango? ¿Este chango? De seguro ya se sacó los fucking cálculos. Por eso está tan seguro de lo que dice. Es que para los que no sepan, Jorge Wittles es matemático. Dice. Apuesten, pibardos. Para los que no saben, Jorjito es matemático y de hecho el fin de semana estuvimos hablando de cómo se calculaba el elo. Y de seguro ya hizo cálculos este hijo de su perra madre. Charlier 007. Este chango. Dice. Apostar mis seratosins. Ni que fueran pesos argentinos. P5YCH0K1Y3R. Nos vean así. Nos vean culeros. Por eso nadie viene a ver mi pinche stream. Entre que Jorjito los banea. Entre que ustedes los insultan. Por eso este stream está más muerto que nada. Este pinche stream no repunta. Hay dos ovejas más. Por eso este fucking stream. Jorge Witte. Por eso este fucking stream. Dice. No tiene ningunos. Pero metanle más. Jorge Witte. Dice. Ponganle picardía a su vida. Sí. Pinches apáticos. Todavía de que ni dan ni un peso a este pinche clown que tienen aquí enfrente. Todavía de que no dan ni un peso para que ustedes estén divertidos. Todavía se ponen de fucking apáticos. Todavía se ponen de fucking apáticos. Todavía se ponen de fucking apáticos. Oye, entonces ¿por qué ya no vas a ver a la becala, Jorjito? Digo, a la becala. ¿Cómo se dice? No, a la beca, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te...? Ya no la vas a ver. Oye, papito, te estamos dando... Charlier 007. ¿Qué es Charlier? Charlier siempre busca un pretexto para contradecir todo. Oye, papito, te estamos dando nuestro tiempo que es más valioso. No te pongas de princesa de cristal. Yo también estoy dando mi tiempo. No te pongas de reír y somos fieles. Lo mismo le... Lo mismito te digo. Lo mismito. No cambio ni una sola palabra de lo que dijiste. Lo mismito te digo, papito. Lo mismito. Para que no te andes creyendo el muy, muy... Lo mismito. Así con... Es más, copien y peguen y pongan seratay en el espíritu. Charlier 007. Ceratay dice... Y peguen el mensaje de Charlier. Entonces que se queja, estamos a mano y nos sales debiendo. Qué más a este señor que le va a estar debiendo. Cómo lo ven. Cómo ven a este señor que le debo ahora. Ahora resulta que le debo. Esa es la que canta, la del zapato. El zapato. Se parece a un bansumos. El zapato. El zapato. El zapato. El zapato. El sapato. ¿Se murió el espíritu o qué pasó? ¿O ya se pusieron de fucking apáticos? ¿Se murió el espíritu? ¡Ajá! ¡Pinche changos! Cava HB Dice Se viene la maldición del 1100 Chavier 007 Dice Papito, ¿te pones a insultarnos con que no te damos dinero? ¿Qué quieres? La raza tiene dignidad. Hace cinco minutos te defendimos y nos pagas con eso. Papito A-L-U-B Papito Papito, primero hay que cambiar las condiciones materiales. Hay que cambiar las condiciones materiales, papito, primero. T5YCH0K1Y3R Dice Papito, ¿te pones a insultarnos con que no te damos dinero? ¿Qué quieres? La raza tiene dignidad. Hace cinco minutos te defendimos y nos pagas con eso. A-L-U-B 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 Jorge Huite Dice Papito, ¿te pones a insultarnos con que no te damos dinero? ¿Qué quieres? La raza tiene dignidad. Hace cinco minutos te defendimos y nos pagas con eso. A-L-U-B A-L-U-B Papitos, por el amor de Dios A-L-U-B 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 Dice Papito, ¿te pones a insultarnos con que no te damos dinero? ¿Qué quieres? La raza tiene dignidad. Hace cinco minutos te defendimos y nos pagas con eso. A-L-U-B Papito, ya dejen de hacerse los chistositos. Dejen de hacerse los fucking chistositos. ¿Qué dice eso? A-L-U-B A-L-U-B Pero ven que estoy valiendo birch. A-L-U-B Ok. ¡No mames! ¡No van saluditos! T5YCH0K1Y3R Dice ¡Ya dejen de hacerse los fucking chistositos! ¡No ven que estoy valiendo verse! ¡Augio bajo Esteban! Esas son palabras que yo diría. Dice Es lituano, va a recoger reliquias y hacer fulginetes. ¡Ay no! Ah, es que le dan uno de ataque, ¿no? No, mira, tres arqueros. ¿Qué pedo? ¿Qué chango? ¿Qué pedo? Alguien que me explique cómo juegan estos... ¿Cómo juegan estas gentes? Alguien que me explica cómo juega esta gente. ¿Por qué no tengo...? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Esto es el monasterio? ¿Esto es el fucking monasterio? Sí, tienen razón. Vamos a intentar... Vamos a intentar... Agarrar... Bueno, no agarrar, pero... No agarrar, pero... Pero proteger. ¡Ay, me tiene un chingo de caballo! Es que esto es increíble. Un chingo de caballos... Un chingo de caballos... ¿No? ¡No podemos...? ¡No podemos hacer nada de poder! ¡Lo mucho! ¡No podemos hacer nada! no voy a poder ganar esto posible como con unos cuantos increíble de verdad increíble que esta gente juega así no se puede porque todos se fueron para allá no voy a poder ganar esto posible imposible ganar con gente que juega así de verdad es imposible imposible ganar con esta gente es que literal solo hizo caballos literal solo hizo caballos no tiene ningún maldito sentido ningún maldito tipo de sentido tiene ningún maldito tipo de sentido dice el famoso three stables knights es increíble esta gente de verdad es increíble de verdad es increíble esta gente es que de verdad es increíble esta fucking gente increíble esta gente de verdad increíble y se está chingando todas las reliquias es un fucking clásico es un fucking clásico un clásico de clásicos este juego es un maldito absurdo un maldito absurdo los serap wings más fáciles y honestos de la historia vamos a protegerlas me voy a chingar unas porque este chango no voy a permitirlo no voy a permitirlo no voy a permitir que nos falte el respeto de esta manera no voy a permitir que nos falte el respeto de esta manera no voy a permitir que nos falte el respeto de esta manera todo desquiciado por las reliquias todo maldito desquiciado por las reliquias todo maldito desquiciado por las reliquias ay no ahí viene con kava ay de verdad que perra hueva que puta perra hueva que puta perra hueva esto de verdad es increíble es increíble este juego es increíble este juego es fucking increíble dice mete escorpiones en vez de guerrillas ay ya chingue su madre vamos a vamos a pusharlo hasta que se muera vamos a pusharlo hasta que se muera papitos vamos a pusharlo hasta que se muera vamos a pusharlo hasta que se muera la neta pusharlo hasta que se muera no tengo ni oro esto ya se fue a la mierda si me voy a ir a la mierda me voy a ir con la cabeza en alto con unas dos reliquias me voy a ir con unas fucking dos reliquias a la mierda pero me voy la mierda a la mierda me voy señores si me tengo que ir nos vamos los dos a la mierda con las reliquias nos vamos los dos a la mierda con las reliquias nos vamos los dos a la mierda si nos vamos a ir a la mierda nos vamos bien si nos vamos a ir a la mierda nos vamos a ir bien señores dice así de sencillo por fin este señor le metió Goddan picardía a su vida nos vamos a ir en serio nos vamos señores nos vamos nos vamos a ir señores si nos vamos a ir nos vamos a ir bien falta un chingo de aldeanos estoy mamándome amigos estoy mamándome si nos vamos a ir bien nos vamos a ir bien si nos vamos a ir bien nos vamos a ir bien así como lo dije así como lo dije chingo mi madre si no nos vamos bien a o guión bajo esteban dice váyase a la mierda y gane esa partida nos vamos a ir bien a la mierda señores quítense déjenlos construir por el amor de deus ya avanzó de edad ya avanzó de edad señores ya avanzó de edad ya valió verga esto ya valió mierda avanzó de edad valió mierda señores avanzó de edad ya valió mierda avanzó de edad ya valió mierda avanzó de edad ¿dónde están mis madereros? mis goddan madereros ¿dónde están mis goddan madereros? 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 ¡¿dónde están mis goddan mader ERF? ¿Por qué fucking se guardaron? Vamos a pujar acá. Vamos a fucking pujar. Vamos a fucking pujar. No se detengan. No se detengan, papitos. Vamos por esos centros urbanos. Vamos por esos fucking 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 centros urbanos. ¡Destruyan los fucking centros urbanos! ¡Beautiful! Ahora sí, tenemos que concentrarnos en avanzar de fucking edad. Esto ya no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Tenemos que concentrarnos en avanzar de fucking edad. Tiene un chingo de... Tiene un chingo de... De estas madres. ¿Cómo se llaman? De los fucking guerrilleros. Necesitamos avanzar de edad. Necesitamos fucking avanzar de edad. Me chingo mi... ¡Gracias a todos ustedes en nombre del equipo de producción de ESPN! ¡Gracias por la confianza! ¡Gracias a la competencia! ¡Porque nos han hecho mejores! ¡Pronto llegará el momento de verla de nuevo! ¡De verla de nuevo! ¡A esa copa de las grandes orejas! ¡Gracias a Eftia también! ¡Gracias Infinitas y hasta pronto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias por ver el video.